Este domingo primero de septiembre tenemos nuestro noveno evento de limpieza y descacharre en ocho puntos establecidos estratégicamente en la ciudad con la finalidad de tener un punto cercano para los ciudadanos. Estamos ubicados en los ocho puntos, perdón, en siete puntos orianas a excepción del Soriana Sendero. Tenemos un séptimo punto en el Mariachi que es por el Boulevard Luis Encinas entre Narbona y Alejandro Lassi y el octavo punto al sur de la ciudad en la colonia Nuevo Hermosillo en el Boulevard Músaro y Capomo. Esos son los ocho puntos que vamos a estar recibiendo desechos, materiales que ya no se utilicen en su casa, aquellos productos que por su tamaño, dimensión, el camión colector no se los haya alcanzado a llevar en el servicio de recolección normal que tenemos en la ciudad. Estamos en horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Sí me gustaría aquí invitar al ciudadano que respeten esos horarios porque estamos detectando que después de las cinco de la tarde van ciudadanos a tirar desechos y nosotros ya tenemos que hacer un retrabajo al siguiente día con la finalidad de ir a limpiar esos puntos porque la verdad si los dejamos van a empezarse a crear basureros clandestinos. Entonces le pedimos a la ciudadanía que se apeguen estrictamente a esos horarios. Anteriormente los teníamos hasta las cuatro de la tarde, abríamos a las nueve. Ya tuvimos una ampliación de dos horas, una por la mañana y una por la tarde con la finalidad de tener un mayor impacto en este programa. Así que vine a México porque creo que es hora de ir a la ciudad.